¿Sabes quiénes son? Vienen otra vez Si quieres una prueba te diré, es KDA Soy la diosa que amarás, con mi daga me verás No me olvidarás, loud, 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 loud A la cima llegaré, nunca yo me rendiré Soy genial, lo sabes, loud, 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 loud Y cuando comienzo a hablar, no sabes cómo reaccionar Soy perfecta, ya lo sé, soy salvaje como ves Mira como rujo, loud, 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 loud Así que mírame bien, lo que verás sé que te va a gustar Nivel inalcanzable, sé que conmigo tú quieres luchar En nuestras manos ahora estás No sé si puedes con lo que vendrá, fuerte soy Y lo voy a mostrar, siente la energía Nadie nos podrá vencer, no, 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 no Aunque intenten la corona me acera La partida empezará Más, 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 más Buena suerte pues nunca me vencerás Juega más, hasta que logres todo ganar Nunca me rendiré, soy popstar Solo puedo ganar Nadie nos podrá vencer No, 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 no Hey, ¿estás listo? Let's go Bien, aquí tendrás toda mi magia No me rindo, ni me canso Solo me verás luchando Papa, hoy que sabes tú No me contendré Ven y muéstrame lo que eres Soy peligro y sé que quieres ser fría Soy Cuando me veas bailar te enamorarás Siempre soy la mejor Soy la que el juego ganará Ya mi nombre escucharás En tu mente siempre voy Así que mírame bien Lo que verás sé que te va a gustar Porque soy Y lo voy a mostrar Siente la energía Nadie nos podrá vencer No, 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 no Aunque intenten la corona me acera La partida empezará Más, 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 más Buena suerte pues nunca me vencerás Juega más, hasta que logres todo ganar Nunca me rendiré Soy popstar Solo puedo ganar Nadie nos podrá vencer No, 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 no Oh, nunca yo voy a parar Oh, oh, lo verás Oh, oh, soy popstar Popstar Nadie nos podrá vencer Nadie nos podrá vencer No, 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 no Aunque intenten la corona me acera La partida empezará Más, 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 más Buena suerte pues nunca me vencerás Juega más Hasta que logres todo ganar Nunca me rendiré Soy popstar Solo puedo ganar Nadie nos podrá vencer No, 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 no No, no, no No, no, no Yo murcio No, no, no No, no, no No, no No, no No No